¿Qué se siente que cada que vamos al rancho mi hermano se ve con su ex y por eso nunca te lleva? Ok amigos, el que se enoja pierde entre cuñadas, ok, ya saben cómo es el juego, van diciéndose qué se siente en el momento que una se enoja, pues ahí le paramos y la otra se lleva el varo, ok? ¿Quién le gustaría comenzar a ustedes dos? A mí pues es ella, que empieza ella ¿Que empieza ella? A ver, para entender cómo está el asunto, ¿quién anda con el hermano de quién? Yo, con su hermano ¿Tú andas con su hermano? Ok, vale, ¿qué se siente fuerte? Que escuchen los de atrás ¿Qué se siente que mi hermano me platica que no sabes cocinar? Pues no, no sé Ok, vale, pues empezamos suave, no sabe cocinar Oye, como que ya es muy común que hoy en día las mujeres no saben cocinar Pues no, tienen que contratar a alguien, no dan la calle Ay, no es cierto Ok En el teléfono Vale, vale, ¿qué se siente recio, amiga? ¿Qué se siente? Tener el cabello todo ceboso todos los días Ni te bañas No se baña No, no se baña ¿Cómo? No, ahora se baña ¿Qué? No es cierto A ver, vuelve la amiga a decir Buévele, buévele Buévele, buévele Buévele, buévele Se le ve todo Ok Y con esta calor, amiga, ¿no aguantas? A ver Con razón me te fallo Amiga, recio, ¿qué se siente? Que se siente que cuando andas en tus días no te bañas y por eso hueles a pescado ¿Qué? Sí, sí siento Sí me baño Ay, no es cierto Ay, sí me baño Ay, claro que no Ay No, sí me baño Pero huele a pescado No, no es cierto ¿Ya me oliste eso? Qué chingos Ay, testigos Ay, testigos Mira, ¿para qué no hay? A ver ¿Qué se siente recio? Que se siente que nadie se te acerque porque te huele la boca Sí Ay Es mi muela Amiga, trátate de esa madre Oye, ¿qué ustedes no conoces la higiene o qué? ¿Qué pedo? No, me cuesta calor No, hombre Ok Ok, amiga, recio, ¿qué se siente? Que se siente que digo, tienes que traer los pies escondidos porque tienes hongos en las uñas ¿Hongos? Sí ¿Hongos en las uñas? Sí No es cierto Traía yo una pinche niña ahí Que traía Me pisaron No es cierto Sí, traía un hongo Sí, ya no más Ay, no más Entonces no se bañan Olor a boca Abajo Y más abajo ¿Qué? Amigas, trátense ya eso A ver, pues A ver, cambien de tema Pues te das mucho olor A ver ¿Qué se siente? Es mucho ¿Qué se siente, recio? Que se siente que el primer chavo que es en la primera cita te lo tienes Ahí tengo un compilla que... La que puede, la que puede, puede La que no critica Aparte yo estoy soltera y yo me puedo echar al que yo quiera ¿Cómo ves, taquito? ¿Cómo ves? Ya me voy ¿Qué? No, ya me voy Vamos allá Ok Vale, vale No, eso no te agüita, amiga No Para nada ¿Tú disfrutas? Claro Es todo, vale ¿Qué se siente, recio? ¿Qué se siente que no le puedes dar hijos a mi hermano de tanta pasada que te metes? No, es que un día me enfermé y era paracetamol y naproxeno O sea, obviamente no era paracetamol y naproxeno Claro que sí, claro que sí Tiene años de ansiedad Oye, pero ¿no se puede embarazar? No Ok Mira, como que se está agüitando, ¿no, carnal? Sí, ya, como quiere llorar ¿Que ya le pare o que le siga? ¿Tú ves qué dices? Ah, que le siga ¿Que le siga? Sí, sí Que no se deje, carnal Ah, respóndele A ver, amiga Ya como que te miró, como que sí te afectó eso, ¿eh? ¿Qué se siente, recio? Que se siente que usted tiene que pagar los moteles para que se la lleven Aparte, ¿hasta pagas el lugar? Una vez, ¿eh? Una vez Una no es ninguna ¿Cómo ves, carnal? Una no es ninguna, carnal Ay, es cierto, lo paga todo el mundo Oye, pues es un ofertor Oye, ¿sí me puedo pagar? Vale, amiga, no pasa Ya, tú también te estás aguitando, ¿eh? Que se siente que hace unos días encontramos a mi hermano Viendo videos y dándose a pase porque tú no puedes, mija ¿No se escuchó, amor? No se escuchó No se escuchó No pasa nada Entonces, encontraron a tu hermano viendo videos acá ¿Por qué no haces, mija? No, pues es al contrario La tiene así, tu hermano No se, ahí está, ahí está ¿Qué? ¿Qué? Ay, no es cierto Entonces, no, no te Bueno, es que a mí es al revés ¿Qué? Que no me satisface a mí Ah Por eso estaba viendo Porque como no quiero, por eso se arregla ahí con los videos esos Ok Ya está enojando, ¿eh? Ya Ya le paramos, amiga ¿Le damos ya el bar o sí le quieres dar? No, pues dale, dale ¿Sí? Vale, pues ¿qué se siente, Recio? Que se siente Que yo nomás quiera a tu hermano por el dinero Y ya cumplí lo que quería Me compré un coche de Bueno, modelo nuevo Y a ti ni para tu cumpleaños te regalan un pastel Bueno, ¿cómo que me regale pasteles? Aparte, quisieras Que el carro fuera tuyo, mija Pero entonces, ¿por qué andas? ¿Nomás por el dinero? Es una p*** de pesada Claro que sí Claro que sí ¿Pues la acabas de confesar? Bueno Un poquito Un poquito Un poquito No pasa nada, verba Oye, yo me dijeron Me dijeron aquí el del Y me dijeron, ya les damos la feria, ¿no? ¿Por qué? Anda enojada, era Que le siga o qué Amiga Esa hora, Ira Porque ya te miro seria ¿Les saludamos o le quieres contestar? No Sí A ver, pero recio para que escuchen aquí los de atrás ¿Qué se siente? Que se siente que cada que vamos al rancho Mi hermano se ve con su ex Y por eso nunca te lleva ¿Cómo? ¿Sabías eso? No Como que en el rancho con su ex ¿Tiene un ex? Sí Sí Y todavía se ve con el rancho con su ex ¿Qué? No es cierto Eso lo dice para que me moleste Y... Yo digo que sí es cierto ¿Cómo ven? ¿Será que sí? ¿Cómo ves, carnal? No, que le siga Que le conteste Sí, que le siga Oye, no creo que va a salir esto No va a terminar bien, amigo Ustedes dicen Mejor les damos la mitad si gustan ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿En el E? Sí, voy a contestarle Vale Pues ya confesaron altas confesiones Vale ¿Qué se siente? Ahí voy ¿Quiere llorar, eh? No ¿Estás bien? Si la agarren ¿Qué se siente que tu hermano a mí me da? Es un asco Y simplemente está como un ganchito Para tirarme a tu primo Jesús ¿Qué? ¿Con el primo? Sí, con... No es cierto Claro que... No es cierto Claro No te creas Claro Sí ¿Entonces no te importa Y te gusta el primo? Eres una puerca ¿Cuál primo? Ya sabíamos que eras puta Pero no tanto No entero Mira, le vale madres No, pues sí Pero mira A partir de ahorita Mira Así Madre Te van a sacar Adiós carrito Adiós carrito No pasa nada Así que a tu hermano Jesús Ay Dale el dinero Pobrecita De todos modos La van a mandar a la Con esa a lo mejor Se puede pagar A la madre No pasa nada A ver amiga Pues aquí están cuatro mil ¿No traigo los otros mil por allá? ¿Para que te lleve los cinco Un beso el mamado o qué? Ya que miramos pues que ya varios padres ahí con O chaparro Un piquito, un piquito Por el paqueteo de los cinco Dale, dale Un piquito Dale Una Dos Dale Sí, sí, sí Dos A la madre Un aplauso por favor